Bueno, buen día a todos, gracias por venir al periodismo oral, al periodismo escrito y al periodismo televisivo. Bueno, el motivo de esta conferencia de prensa es comunicarle dos cambios que hemos hecho en el día de hoy, muy temprano. Uno de ellos en la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas, ahora pasa a ser Secretario de Obras Públicas en el día de hoy, Juan Colli, en lugar de Antonella Bizani, a la cual estamos muy agradecidas, pero consideramos que lo mejor que puede pasar es que un arquitecto maneje la Secretaría de Obras Públicas. Era un cambio pensado, un cambio charlado, incluso con ella también, y a partir de hoy va a ser eso. Es un cambio que consideramos importante por el cúmulo de trabajo que tenemos, viviendas en marcha, asfalto en marcha, y próximamente en esa misma Secretaría se va a hacer cargo, va a trabajar un arquitecto nuevo con ellos también. Este es un tema. Y el segundo tema es que va a ocupar la dirección, voy a hablar bien, del servicio local, que es el polo de la familia, la niñez y la mediación, la doctora Camila Andrada. La doctora Camila Andrada, a partir de la renuncia que presenta voluntariamente, y que él la presenta porque no puede, vive en pergamino, del psicólogo Agustín Astudillo, se va a hacer cargo Camila Andrada, la doctora Camila Andrada de esto. Andrada o Andrade, no sé bien cómo es el apellido. Andrade es, bueno, sí es Andrade. Así que son los dos cambios, Camila Andrade en el servicio local, y Juan Colli en la Secretaría de Obras Públicas. Para darle prioridad a algunos temas, si ustedes me permiten, algunos temas que considero que son importantes, digo el cúmulo de obras porque falta la Rebagliati 2, faltan viviendas, va a haber alrededor de 100 viviendas dando vuelta y exige un trabajo denodado y supongo que Antonella, que va a trabajar codo a codo, es decir, junto con Juan Colli, pero me parece que la figura de un arquitecto y que ella estaba de acuerdo charlando esta mañana, va a dar resultados más positivos. Lo que no digo, que no digo que Antonella no dé resultados positivos, pero son resultados, queremos resultados importantes, tanto en viviendas como la cantidad de asfalto, como cloacas y agua corriente, que seguimos trabajando a fondo. Así que eso es la conferencia de prensa que lo llamé para que se entienden de mi boca estos cambios importantes, tal vez hagamos algún cambio más, tal vez haya algún cambio más que en su momento lo vamos a dar a conocer, y después estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieren hacer, que supongo que están, no sé, se me ocurre a mí, hábido de preguntas. Intendente, ¿estos cambios tienen que ver con los resultados de las elecciones? No, 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 yo no, no, para nada. Estos cambios estaban programados. No se quiso hacer ante las elecciones porque lo que vos me estás preguntando ahora, tal vez algún, no el caso tuyo, pero alguien malicioso hubiera pensado que era por las elecciones. No, para nada. Estos cambios no son. Bueno, ¿y qué balance hace de las elecciones? Buen balance, yo creo, creo que lo dijo Manes en una radio de hoy. Alguno me dijo, una buena elección hicimos, una buena elección, tal vez al psique. Acá tengo algunos resultados que me han alcanzado. Los votos en que, los votos han sido muchos los que hemos crecido, alrededor de 1.900 votos. Hemos evolucionado alrededor de 1.900 votos, que me parece, junto por el cambio, recuperó 799 votos. Y nosotros, el frente de todos, 1.948 votos. Y si vos me preguntás, pues, del balance, es un balance positivo, seguimos conservando la mayoría que mucho lo vamos a necesitar para todos estos cambios, o incluso, va a haber carnavales en salto, si Dios quiere, tenemos que trabajar sobre eso también, tenemos que trabajar sobre las terrazas gastronómicas. Es decir que va a ser un año muy intenso. Hay que aprobar el presupuesto, que va a estar a cargo de los señores concejales, sobre todo, creo que de los nuevos. Y seguir trabajando. Lo único que nos guía y nos pone contentos, a pesar del festejo de anoche, es todo lo que tenemos que hacer de ahora en más, que es mucho. Asfalto, bueno, hoy están terminando unos metros que quedan en Arroyo Dulce, ahí pasa el asfalto y después vendrá Asalto, Hacer Trocha y Retiro. Retiro ya estaba preparado después de los 40 milímetros que llovió. Yo no sé si estarán en las mismas condiciones, pero están preparados para seguir trabajando. Calle Croacia, estamos trabajando afuera. Y esperemos que todo el año sea este trabajo, porque este trabajo nos llena de, nos oxigena. ¿En qué estado estará la solicitud de fondos para ampliar la depuradora? No, no hay solicitud de fondos. En la depuradora está solamente el proyecto, que tiene la solicitud de fondos, tendrá que pedirlo este municipio, al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial. Solamente está el proyecto, que todavía no me ha sido entregado. Iba a ser entregado para el mes de septiembre y todavía no fue entregado el proyecto. Es decir, no te quiero decir que está stand-by, pero no tenemos resultado positivo con eso. El proyecto se hizo, no sé si está terminado, Osaia. La consultora, buenos días, la consultora lo terminó, lo llevó al Ministerio de Obra Pública. El Ministerio de Obra Pública lo va a elevar, le va a hacer las correcciones correspondientes. Y por supuesto, para mediados de diciembre, por ahí vamos a tener el proyecto acá en el escritorio. Ojalá lo podamos empezar, por lo menos tengamos los fondos necesarios o el crédito necesario. Por eso necesitamos un consejo deliberante ágil, efectivo y que apruebe las cosas que son importantes para el pueblo. Por eso, a lo mejor en este momento en caliente, alguno de nuestros adversarios políticos dice alguna cosa que no corresponde. Yo no voy a decir nada que no corresponda porque me parece que vamos a necesitar trabajar en conjunto. Tener la mayoría automática no quiere decir que, como dicen algunos, que esta va a ser una escribanía. Vamos a tratar en la medida de las posibilidades de consensuar, habla tan importante para el pueblo, la vamos a tratar de consensuar con la oposición para que salga con más fuerza. Esta es la idea. Después, lo que pueda llegar a pasar adentro, yo creo que son concejales nuevos, en el caso de Blasevit, Bolacel, López Rondiago, López Rondó, perdón. Y no es Chapetí, no es Coso, es Vidal, Claudia Vidal. Son los cuatro, pero bueno, tenemos la mayoría, pero son gente, la única que conozco y me merece respeto, como ya dije una vez, es Vidal que la conozco. Los otros concejales no los conozco, pero bueno, sería cuestión de charlar y ponernos de acuerdo. O no, o no. ¿Qué pensamiento tiene usted de sus concejales que van a entrar? Bueno, si vos me preguntás, la figura de Juliana Ignora, y no he podido, los debates los vi después, es un concejal dedicado, prolijo y con muchas ganas de trabajar. Te sigo desgranando. Carolina Rodríguez es una concejal con experiencia. Puedo coincidir o no con alguna de las cosas que ella hace o dice, pero es una concejal con experiencia. El caso del tercero, que como hubo así, es nuevo y tendrá que foguearse. Y el caso de Valeria Alessandro, lo mismo. Tendrá que foguearse y aprender, no solamente levantar la mano, sino aprender para que pueda estar a la altura de la circunstancia. Son dos con experiencia y dos sin experiencia. Ellos tienen ninguno con experiencia, solamente Claudia Vidal como consejera escolar, por eso digo que como consejera escolar, ha brindado lo mejor para el pueblo de Santos. Intendente, en los últimos tiempos se produjo un golpe de comando en una empresa rural, en la Ruta 31, y el área de seguridad volvió a ser punto de crítica en algunos vecinos. ¿Se ha analizado algún cambio en la Secretaría de Seguridad? Todavía no, todavía no se ha analizado nada. Tenemos que sentarnos a charlar, que quedamos después de las elecciones con el Secretario de Seguridad, pero no es el Secretario de Seguridad el que tendría que manejar ese golpe de comando, sino tendría que la policía, tendría que estar a cargo, o la brigada de investigaciones o quien sea, tendría que estar a cargo de eso y no el Secretario de Seguridad, tendría que... que últimamente ha cumplido muy bien con las cosas o informado sobre el partido próximo a... el partido que van a jugar Defensores y compañía, y otras cosas más que han sido importantes, o algunos allanamientos que estuvieron en boca de todos los periodistas y en boca mía también, precisamente el sábado, antes de la elección. Ha trabajado mucho y estuve en contacto permanentemente por teléfono, a pesar de que hay algunas apreciaciones que vierte uno de los... Ayer tuvimos que hacer una denuncia ante las amenazas de muerte que recibimos de uno de los imputados, que fue a la figura de Camilo y a la figura mía, que nosotros éramos los responsables del allanamiento, cosa que los desmiento totalmente porque yo no lo conocía hasta el momento que me llama el padre de uno de los testigos que tomó la policía, que quería saber en qué condiciones estaba el hijo. Le averigué en qué condiciones estaba el hijo y que lamentablemente por la tormenta no pudieron hacer el allanamiento más temprano, sino que lo hicieron y terminaron a las 3 de la mañana. Pero nosotros no... no me estoy sacando el sombrero, me alegra mucho que hagan estos allanamientos, ojalá hagan más allanamientos, pero que este intendente denuncia a uno de los... Creo que fue imputado que le habían robado de la casa cierta cantidad de cosas, la policía, etcétera, etcétera, y por orden del intendente. Siempre cobra el intendente, pero el intendente estaba más allá de todo eso. En ese momento nosotros estábamos... No doy nunca una orden de esa, ni me meto en un allanamiento de semejante... de semejante envergadura. Pero bueno, ya se solucionó el tema, espero que este vecino que está imputado haga las cosas como la tiene que hacer y no hacer las cosas para el mal, sino que la haga para el bien. Sí, pasó una cosa de esas. Perdón, pero la manda de allanamiento viene de la policía del narcotráfico de Mercedes. La policía comunal hizo de apoyo y auxilio, nada más. Le quería consultar respecto a la amenaza que dice haber sufrido. ¿Fue telefónica? ¿Qué nos puede decir? Fue telefónica, tenemos grabada la situación, fue muy lamentable porque estábamos a la mañana, incluso estábamos tomando... tomando vasos de agua, no sé qué, en el partido. Estaba Vittorio Migliaro paseando y se fue saludando, pero se armó semejante bolonque y las barbaridades, el fárrago de barbaridades que decía esta persona que yo ignoraba totalmente y bueno, ante los hechos, de las cosas que decía y de lo que teníamos grabado nosotros, decidimos hacer la denuncia policial, vino la policía para brindarnos cobertura de nuestra seguridad que nosotros no teníamos nada que ver en el asunto, no tenemos nada que ver. Vuelvo a repetir, nos pone muy poco contentos y tendría que haber más allanamiento de esta clase de allanamientos, pero evidentemente hay muchos que no lo entienden ni cualquier cosa donde van, el cuello de botella o el embudo es el intendente municipal y por supuesto Camilo que trabaja mucho y está más o menos a la altura de las circunstancias como yo. Intendente, por lo que dice, en esta segunda etapa le va a poner mucha hincapié al tema de la droga en nuestra ciudad. No tengo dudas, no tengo dudas que Salto ha sido deficiente en los allanamientos, en la investigación por drogas. Si yo lo hubiera puesto como tema de campaña que venía juntando y yo no me callo las cosas, no me callo casi nada, o nada me callo, le hubiéramos puesto énfasis a todo eso. Supongo que el narcotráfico tendrá que estar con la policía local, porque la policía local tiene, hace inteligencia en determinadas cosas, tendría que estar a la altura de los acontecimientos. ¿Qué quiero decir? Que tiene que haber más allanamientos y tiene que haber más droga de la que siempre están pregonando que agarran. Tendría que haber mucho más. La policía sabe el tema y yo creo que la policía responsablemente tendrá que hacer eso y no tendrá que mantenerse tranquila como si nada pasara. El pueblo sabe, el pueblo reclama y el pueblo pide. Pero yo también le pido al pueblo con respecto a esto, que sean colaboradores, que sean colaboradores con esto. Hay un señor que vino, que estuvimos dos horas hablando acá, no menos, con Camilo. Bueno, este señor está pasando muy mal, ahora tuvo que internar uno de los hijos en una quinta de recuperación, donde hay varios más chicos de salto, pero esto de una u otra manera, el periodismo y conjuntamente con el intendente y con los señores concejales y con aquellas personas que se precien del bien común, tendrán que hacerlos, tendrán que trabajar conjuntamente todos para poder sacar este flagelo o este flagelo de la comunidad. Los periodistas normalmente le hemos preguntado al responsable de la comisaría qué sucede con los allanamientos y con los datos que toda la población conoce con respecto a drogas. Y lo que se nos contesta, y se nos ha mostrado, que los allanamientos están pedidos. El allanamiento no depende de la policía, depende de un juez. Y los jueces no responden. O sea, demora mucho. Es muy morosa la actitud judicial. Nosotros tenemos acá algunas causas que tendrían que responder los jueces, que ha trabajado muy eficazmente la ayudantía del fiscal de acá. Y cuando son elevados, cuando son elevados, quedan en stand-by y no puede proceder la policía como tiene que proceder. Es cierto. O la policía también, no es que la defiendan esto, pero la policía también agarra determinados personajes que sabemos que no están por el buen camino y después, ¿qué es lo que pasa? La justicia no actúa como tiene que actuar y pasan acontecimientos, los largan o pasan acontecimientos que no es lo mismo. Porque este fue un caso que se largó como el de la matanza, en el cual personas que vuelven a recuperar la libertad matan y hacen cosas que no tendrían que hacer. Repudiable todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!